Tantos sueños compartidos Tanto amor hubo en tu pie Mil caricias postergadas Y más preguntas sin por qué Por eso estoy aquí Reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ejemplos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste Lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré Alta tristeza hay en tus ojos Tanto dolor hubo en los dos Mil silencios simulados Y aquel adiós sin más razón Por eso estás aquí Reclamándome Reclamándome ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importan los momentos Y no me importan los momentos Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importan los momentos Y no me importan los momentos Y no me importan los momentos Lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré Y no me importan los momentos Y no me importan los momentos Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importa si tú eres